2012 chevy hd 2500 tenemos el problema con el estéreo cuando pones un aftermarket estéreo pues el cable de accesorios parece que no están funcionando porque apagas la camioneta y el estéreo se queda encendido lo que pasa es que las conexiones van directo a la computadora por eso esto pasa que cuando apagas el carro el estéreo se queda prendido y es un dolor de cabeza muy grande pero te voy a pasar un pequeño tip para que pueda solucionar eso aunque corres un cable directo del estéreo el accesorio lo corres por la parte de atrás por aquí lo corres por atrás del tablero directo al módulo este que está aquí acá de este lado en este módulo conectas el cable directo del estéreo el de accesorios y en la parte del pin número del número primero de arriba y cuando apague la camioneta automáticamente el estéreo se va a apagar este vas a usarlo como un accesorio solamente correo directo al aftermarket estéreo y te vas a quitar ese dolor de cabeza pues el cable no está funcionando aparentemente está conectado con la computadora porque tiene el hardware completo pero no nos ayuda a apagar el estéreo cuando apagamos el carro porque tenemos un problema con descarga la batería sólo te paso este tipo